Fundación Indradevi, frase del día 18 de octubre. La misma la hemos tomado de Emily Dickinson, poeta estadounidense. Todo lo que sabemos del amor es que el amor es todo lo que hay. Todo mi patrimonio son mis amigos. La buena suerte no es casual, es producto del trabajo, así la sonrisa de la fortuna tiene que ganarse a pulso. El hoy hace que el ayer signifique. La verdad es algo tan infrecuente que es preciso decirla. La gratitud es el único secreto que no puede revelarse por sí mismo. Emily Dickinson Todo lo que sabemos del amor es que el amor es todo lo que hay. Todo mi patrimonio son mis amigos. La buena suerte no es casual, es producto del trabajo, así la sonrisa de la fortuna tiene que ganarse a pulso. La verdad es algo tan infrecuente que es preciso decirla. La gratitud es el único secreto que no puede revelarse por sí mismo. Emily Dickinson Podemos decir que Emily Dickinson Su poesía de alta integridad artesanal, lírica, excepcional, naturalista y apasionada la colocan entre las grandes personalidades de la literatura americana. Fundación Indra Devi Yoga, Arte y Ciencia de Vida, Buenos Aires, Argentina Hemos llegado hasta aquí. Ahora usted tiene dos caminos. Primero, olvidarse de este video y seguir con su vida. Pero si a usted le gustó, compártalo con sus amigos. Asuma su cuota de responsabilidad para vivir en un mundo mejor. Om Shanti Amor y Paz 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 Amor y Paz